Chicos, chicas, en este vídeo tiene que haber 12.000 likes, literalmente, 12.000 likes Suscribíos, compartidlo con todo el mundo, antes de que se quede la cuenta atrás Es literalmente imposible, o sea, yo tengo fe en vosotros, pero lo veo muy difícil Demostradme que podéis ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa, chavales? ¡Escuchadme, chicos! ¡Vamos a tope! ¡Queremos 12.000 likes en este vídeo! ¡Qué es lo que me fanás! ¡Escúchame, 12.000 likes, Elias! ¡Yo lo veo, eh! 12.000 likes, tío, 12.000 likesitos Que si se quedan en 10.000 no pasa nada, pero que no sean menos, ¿eh? ¡Exacto! ¿Qué dices, Masi? ¿Qué dices? ¡12.000! ¡No sé! ¡Qué de la amnistía general, loco! ¡Pero, Masi, hijo mío! ¡Que se te olvida que mi cadáver está muerto, tío! ¡Oh, tío! ¡Ya verás que todo el mundo deja su line! ¿Tú crees, Masi? ¡Oh, baby! ¡Es 100% imposible que lo consigan! ¡Chicos, es Masi, vale! ¿Es un 100% imposible que lo consigan? No, no se puede decir ¿Has dicho es Masi? Yo no soy, ¿eh? ¿Por qué esto es culpa, Masi? No empecé ya con el jueguito de charme por charme, ¿eh? Intuición femenina Eh, Pankiri, tienes aparato de reproductor masculino Masi, te acabo de ver saliendo por un agujero Total, no lo uso Masi, ¿tienes algo que decir? Eran uno, dos y tres Los mandatos Elías, no quiero asustarte, pero creo que he visto a Masi salir por un agujero Eh, hombre, todos hemos salido por un agujero ¿Lo puedo explicar? No, 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 no lo puedes explicar A ver, la cigüeña deja un huevo ¡La cigüeña! ¿No, Nacho? ¿De la cigüeña? Y entonces de la cigüeña sale un huevecito Pero el huevo se tiene que romper Entonces salimos por un hueco del huevo Y te mato y gano la partida ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto, tío? Menos mal que salga una trampilla Terminator Es increíble No, ha estado bastante Escuchadme, lo he hecho Estoy Orgulloso Dios, lo hemos dicho a la vez Pero, tío, ¿qué está pasando? Ah, triple casamiento Triple casamiento Me pido ser la tarta Oh, no, ¿dónde te sentaste? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le está pasando? No sé, tío Estoy probando una nueva medicación Me gusta Elías, ¿de qué le estás hablando? No, se llama Tranquilidad Par Yo hoy estoy muy relajado, tío Pensé que iba a decir una medicación de verdad, tío ¿Qué le pasa? Chico, me está siguiendo Elías Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Masi Creo que es Wittisunder No me lo creo, tío Y tira las luces No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío El Masi, vaya sinvergüenza Ya me estoy convirtiendo en un tryhardt ¿Cómo, cómo que el Masi, vaya sinvergüenza? ¿Masi por qué? No Eran uno, dos y tres No, 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 no Así Así Tengo la oportunidad de tocar el botón No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Es que no me da ni tiempo Voy a poner de cooldown dos minutos Tío, no, no 27 Oye, chicos ¿Os habéis dado cuenta de que soy un pro? No, eres militar Sí, soy coronel ¡FORMEN! ¿De FORMEN? No, hombre, no, no Esa es buena, eh ¿Te ha gustado? Tío, no puede ser que cambie lo del cooldown Y me toque a mí ser el impostor Yo he jugado con gente famosa, Nacho, eh Increíble, tío Escúchame, no serás el impostor de nuevo, eh Buah, chaval Sería increíble que lo fuese Vale, ¿cómo diríais que sois el impostor sin decirlo directamente? ¡Ale, me gusta ver a gente! No, en plan No, no digo así No me lo creo, tío Espérate, espérate No, no, no Masi, ¿eres consciente de lo que acaba de pasar? Masi Vale, eh, vale A ver ¿Cómo? Yo interpreto la risa de Panky de una forma peculiar Pero No tiene por qué ser peculiar Ah Entonces Da que pensar, eh Que todo el mundo comente, da que pensar Yo ya he hecho mi voto Da que pensar, tío Yo ya he hecho mi voto Pues venga, Nacho, fuera ¿Cómo? ¿Qué haces, Elías? ¿Pero sois tontitos? ¿Sois tontitos del verbo que tontos que sois? ¿Cuál crees tú? No me lo creo, tío Escúchame, Elías De verdad No me han visto que salió de la cantarilla No me lo creo, tío No me lo creo, tío Pensé que lo sería de vuelta Y por eso te estabas descojonando, tío ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Pero por qué siempre me muero yo? Masi, ¿por qué eres amarillo? Explicación Explicación ¿Qué explicación? Eh, nos tendríamos que remontar al estudio de las estalagmitas Que si queréis lo hacemos ¿Panky le va a mandar a jugar o qué lo que? ¿Qué lo que, manito? ¿Qué lo que, bro? ¿Uno pa' uno o miedo? PVP o miedo, manquito ¿Qué lo que? PVP o miedo Aprenda Aprenda a jugar Chicos, es Masi, lo podemos echar A su gaga Es Masi, ven a poner No soy yo Eran uno, dos y tres Los famosos Los mosqueteros Eran mosqueteros Eran mosqueteros Chicos, espera que Masi nos cuente algo Masi, cuéntanos algo Pues mira, resulta que esta mañana me he levantado Y he dicho Uy, va, que llego a tarde de grabar ¿Sí? Masi, dijiste eso en serio? Oye Eso puede ser cualquier día Claro Es como que tiene una cuartada ya pa' toda la vida Claro Eran uno, dos y tres Los valetes mosqueteros Hay un fallo en el juego y no es broma ¿Cuál? Cuando se va la luz Te deja seguir haciendo tareas que tengan que ver con la luz No tiene mucho sentido, ¿no? La verdad es que es de muy pocas luces, eh Ostras Muy buena observación ¿Cómo lo encontraste eso? Pero es verdad, ¿no? No tiene mucho sentido Sí, sí, es muy buena, tío ¿Cómo encontraste eso? ¿En serio? Muy buena, tío Mira, os voy a pisar el cuello de una manera ¿Por qué no me vas a pisar el cuello? Por favor, que alguien toque el botón de emergencia No ¿Por qué tienes que ir al baño? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Capitán, capitán Por fin sigo vivo después de tanto tiempo No, no, que no toquéis el botón ¿Sí o qué? ¿Sigues vivo? Arigato, arigato Sigo vivo, chico Estaba haciendo un puzzle de esos, tío ¿Un puzzle? Un puzzle, tío ¿Qué puzzle? ¿Cómo se hace? Elías, eres japonés ¿Qué ganas de comer un takoyaki? Elías, eres japonés ¿Eonorraza? ¡Sí, Eonorraza! Bueno, soy el mejor ¡Ha ganado! ¡He ganado! ¡Ha ganado, chicos! ¡Let's go! Con esas alitas de babuino ¿Qué dices de babuino? Porque no tocáis el timbre, tío Soy un pangolín, chaval Era la hora del recreo, loco Iba a decir una cosa Pero se me olvidó Era la hora del recreo, Nacho Recreation hour Nadie sabe tocar el botón ¿Qué dices? ¿Qué dices, Masi? Está claro, por probabilidad es Masi Sí, que no soy yo, de verdad Pues entonces elías, se ha quedado quieto Por probabilidad es Masi, chicos Mira, estoy descargando archivos Vale, ya Yo creo que es elías, eh Que no, que no Que no tenía que ver Vale, Panky, tú quieres lucharme muy rápido Y ahí sube Mira, ah ¿Qué es esto? No ha subido, Masi No ha subido Masi, Masi Eso me parece La verdad es que no ha subido Ah, espérate Porque como le he descargado el archivo Hasta que no lo suba Tengo elías cerca Está entrando en mi sala Si de repente me Mira, mira Ahora sí, ahora sí Mira, mira Estaba al 99% literal Vale, vale A ver, elías Yo creo que es Platanugui, eh Cuéntanos, elías El que te cuenta Blanc, cuéntanos ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres el impostor? Pues porque tengo mucho odio Y la sociedad me ha hecho así Vale Yo he tomado una decisión Yo también Yo también ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me encanta La partida más random de la historia Es sincronización Increíble, de verdad Es que tenemos sincronizado todo Qué guay, tío Tío, yo de verdad Yo de verdad Es que Es que Es que Es que Nunca me toca hacer impostor ¿Has visto? Nunca le toca Ya verá la próxima La próxima Págame los dientes Los próximos es esto ya Me toca y me echan a los 5 segundos ¡Pero no es como así, carnal! Vale, chicos Es más así Pero, pero ¿por qué habláis a la vez? ¿Qué pasa? No podemos hablar a la vez Yo no soy Y lo puedo demostrar ¿Cómo? Vamos a seguir Todas más así, chicos Mira, voy a hacer Esta tarea A ver No sé cómo va esto Reiniciate Vaya, de casualidad, Masi Pero, tío Vale Se ha matado a sí mismo Le he visto No, no, no Ahora hablando en serio A ver Elías ¿Por qué, tío? Nacho, toma tú la decisión Toma tú la decisión Que tu corazón Que tu corazón decida Vale El moreno Pero no tenía que decirlo, tío Tío, pero ¿Qué acaba de pasar aquí? Hermano, de verdad ¿Qué acaba de pasar? ¡Manos arriba! Pues nada Pues ve Ay, Dios, para Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me quiero tanto Gracias por tu encanto Loco, 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 loco A ver, ahora no te veo O sea, ¿ahora no te veo? ¿Ahora te veo? Loco, loco Ahora no te veo ¿Ahora te veo? Loco, loco, loco Ahora no te veo Ahora te veo Loco, loco, loco Ahora no te veo Yo creo que está orinando, eh ¿Ahora te veo? Ahora no Es que A ver Es que como veo que el agujero es negro ¿Eh? Venga, va Ahora en serio, chicos Venga Bueno, Elías Ya sabemos quién es, ¿verdad? Venga, Nacho, afuera Sí, lo sabemos ¿Cómo que Nacho, afuera? ¿Qué estás diciendo? Nacho, afuera Que somos tantos, tío Pero que me... No, no Pankiri, Pankiri, Pankiri No cometas un error Bastantes errores Que he metido ahí en tu vida No hagas otro Venga, afuera, Nacho Venga, para el lobby, Nacho Ala Has ganado la partida, Pankiri Qué buena Tío, pero... Victoria del polio Pero porque os soporteáis así No, no os soporteamos Yo he visto como Masi se ha matado a sí mismo Pero sí que es verdad Que el cuchillo se le había dado ¿Pero qué se va a matar, Bobo? Sí, la Pankiri la ha prestado El cuchillo, lo he visto Sí, la ha prestado, tío Venga, Masi, dale Venga, Masi Niño ocupado Vamos a darle Vámonos, Masi La última, vamos Lánzale, la última La última Esta la hacemos bien, ¿vale? Esta la jugamos bien, chicos A la primera suposición Ya ganamos Si lo hacemos bien Si lo hacemos bien, entonces Echa a Masi Vale, chicos Si lo hacemos bien, es Masi Sí, sí No, soy yo Esta vez es él No soy yo Nunca me toca Es él, chicos Le voy a dar a botón, ¿vale? Míralo Ha salido corriendo primero Que el resto No habíamos spawner Voy a hacer una tarea Voy a hacer esta tarea Pero chicos, no hagáis nada ¿Dónde estás, Masi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué cables? Está, está en la cocina ¡Pam! Masi, no ha subido nada, tío Que no subió Que no subió De verdad Qué lamentable Me ha traicionado el juego Venga, campeón Venga Eh, eh, eh Mira, cómo he matado a Pancliffe Vale, Elías Elías ¿Algo que decir? Sí, que echemos ya a Masi Es lo único No me gusta jugar con asesinos Bueno, yo ya sé a quien voy a votar Echar a Masi Venga Pero, a ver ¿Cómo lo voy a matar si no lo he visto? La gente que está viendo el video debe decir Que estamos viendo Es verdad